Bueno, ya estamos de regreso con el tema de qué profundidad tienen los detectores de metales. Resumiendo, dijimos que son factores, 7-8 factores aproximadamente. El primero fue el tamaño del objeto, está en el video anterior. El tamaño y tipo del plato. Y el tercer factor fue la frecuencia del equipo. Hablamos de frecuencias bajas, frecuencias altas. Continuamos con el cuarto factor, el tipo del objeto. No es lo mismo para un detector, no capta de diferente manera, mejor dicho, objetos ferrosos, objetos de basura que monedas, inclusive que joyería. Las monedas para los detectores las agarran muy bien, las alcanzan bien. Las joyas, normalmente los anillos sí los alcanzan bien. Pero lo que son cadenas, pulseras, tienen por qué razón, no sé, a los equipos se les dificulta un poquito más. Corcholatas no se diga, no, esas las agarra como si fuera super plata. Lo que son fierro, las pull tabs también. Y bueno, les puse unas latas alcoholeras. También se han encontrado tesoros ahí. Entonces, un factor más es el tipo del objeto. Es más fácil, créanme, que encontrar una moneda que una cadenita. Ese es otro factor más que hay que considerar. El quinto factor es el material del objeto. Los detectores te dan la información también en base a la conductividad del metal. Entonces, cada material que está hecho del objeto tiene ciertas conductividades. Uno de los más conductivos es la plata. En ese orden, sigue el cobre, después es el aluminio. Ya el oro son de los últimos. Mucha gente piensa que el oro son las marcas más altas. No, de hecho el oro, prácticamente entre más fino es el metal, más se acerca al fierro. Entonces, dependiendo el material o la aleación que traigan, se detecta más fácil o a más profundidad. Es más fácil detectar plata que oro. Entonces, es otro factor que va a influir. Si yo tengo un objeto de oro muy profundo y un objeto de plata igual a la misma profundidad, es más fácil que encuentre la plata o que la alcance más bien por la conductividad que tiene. Así es, digo, puede ser hierro, cobre, acero, bronces, aluminios, cobre, oro, plata. Dependiendo el material, también es un factor que influye. Como sexto factor en la profundidad, son la posición del objeto. Muchas veces, en cómo se encuentran los objetos enterrados, también nos da diferente marca o diferente tono, o muchas veces también la capacidad, digo, de encontrarlos más profundos. Como pueden ver, no es lo mismo una moneda de canto, porque tiene menos área que llega la señal o que puede captar la señal. Un clavo, una boleda, una lata en forma vertical. No es lo mismo estarla así en campo que de cara, como una moneda. O una, como se puede ver aquí en la imagen, no, una lata. No es lo mismo. La posición del objeto también influye en la profundidad. Si están de cara es más fácil que las agarre un poco más abajo a que si están de canto. Un factor más, el quinto factor. Como sexto factor, es el tipo del terreno. Bueno, las condiciones en cada lugar en el que estamos son diferentes. Hay terrenos con mucha salida, mucho mineral, como el mar. No es lo mismo que estemos en un parque, en el campo, en la playa. Entonces, todo eso también influye en la profundidad, más si es un terreno mineral. Si el terreno está muy mineralizado y no tenemos un equipo que tenga ciertas funciones, puede que la profundidad se vea afectada. Más en los equipos de dos cajas, que no traen las funciones del balance de tierra, se ven muy afectados por el mineral y pierden mucha potencia en profundidad. Como séptimo factor, son las antigüedades de los objetos. Se dice que un tesoro, entre más antiguo y más viejo es, es más fácil de encontrar. No es lo mismo encontrar, bueno, más bien, es más fácil encontrar un tesoro que está ya antiguo, que tiene muchos años enterrados. ¿Por qué? Porque genera un campo magnético más grande. Entonces, ese campo magnético parece que el equipo lo capta mejor. Entonces, lo agarra a más profundidad. No es lo mismo que ustedes entierren sus cosas, o más bien, he visto a gente que hace pruebas, ¿no? Entierra sus monedas, entierra sus objetos de valor, y hace la prueba con los equipos, y no les da la profundidad real, o esperan más profundidad. Normalmente, yo les recomiendo que si van a enterrar algo, déjenlo unos tres meses, para que empiece a generar lo que es el... los efectos, ¿no? De estar enterrado mucho tiempo, entonces, se puede haber más profundidad realmente. Como último, último factor, pues, es la tecnología que tenga el equipo. Normalmente, o la mayoría de los equipos son BLF, son equipos de baja frecuencia, pero vamos a incluir los de hasta 72 kHz, pero yo no. Yo lo específico también como alta frecuencia, dentro de la baja frecuencia. Y los equipos de inducción de pulso. Bueno, aquí la tecnología, sí hay diferencia, ¿por qué? Porque a los BLF se ven más afectados por los minerales. Un equipo BLF, si no trae la función del balance de tierra, o no es un equipo de multifrecuencia simultánea, se va a ver muy afectado en la profundidad por el mineral, o la salinidad de los terrenos. En caso contrario, un equipo de inducción de pulso, la tecnología que ellos manejan, no calculan el rebote de la señal, sino la velocidad a la que la señal regresa. Por esa razón, los detectores de inducción de pulso no les afectan los terrenos minerales. Entonces, cuando alguien esté buscando profundidad en equipos, deben ser equipos de preferencia de inducción de pulso para obtener más profundidad. Claro, en buscar tesoros grandes, ¿no? Aquella persona que busca 2, 3 metros, lo más recomendable es que busque o que se adquiera un equipo de inducción de pulso. Y no un VLF como para el hobby, o tesoros no tan profundos, metro, metro y medio, más o menos. Que bueno, la media está entre esas profundidades aproximadamente. Pues miren, fue un video muy rápido, fueron dos partes. Espero les haya gustado y lo compartan, digo, para que más gente que va iniciando en este hobby, pues sepa qué escoger, ¿no? La fórmula sería eso, ¿no? Entonces, si tú buscas la profundidad, tú quieres conocer la profundidad que te puede dar el equipo que quieras adquirir, independientemente de la marca, el modelo, considera todos estos factores, ¿no? Tipo del objeto, tamaño del objeto, posición del objeto, antigüedad del objeto, tipo de plato, posiciones de los objetos, metales que quieras buscar, tecnología que quieras trabajar. Entonces, en combinación de eso, tú vas a obtener o vas a poder ver más o menos la profundidad que tu equipo te va a dar. ¿Sale? Aquí ya es donde entran, pues ahora sí, todas esas características para saber la profundidad. Quiero, pues sería todo. Quiero agradecerle a Fortino, un obsequio que me hizo llegar el día de hoy. He agradecido. Vamos a disfrutar de ese obsequio. Pues un saludo a todos. Y seguimos en contacto. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo video. Saludos.